¿Sabes cómo descongestionar tu cara en dos minutos con un sencillo drenaje linfático facial? Pues no te pierdas el vídeo de hoy, porque te voy a explicar cómo poder hacerlo. ¡Dentro vídeo! Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo darnos un sencillo drenaje linfático facial. El drenaje no se mezcla con ningún otro masaje y se puede realizar varios días a la semana, todos los días de la semana y se puede realizar varias veces en el mismo día, como vosotros mismos valoréis que vais a necesitar, ¿vale? Sus efectos, os voy a nombrar algunos de ellos porque tiene muchísimos, descongestiona, purifica, desintoxica, relaja, tranquiliza, es el mejor medio antiestrés, fluidifica, estimula el sistema linfático, analgésico, sedante, aumenta las defensas y además también es inmunológico. Por todo esto que os he nombrado y mucho más, paso a realizarme mi drenaje linfático en el día de hoy, que además lo necesito. ¡Gracias! 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 Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Yo me siento mucho más relajada después de haberme realizado mi drenaje facial. La verdad es que lo necesitaba, tenía esta zona un poquito cargada. Espero os haya gustado mucho el vídeo y que haya sido de utilidad para vosotros. En la cajita de abajo podéis dejar vuestras dudas, comentarios o pedirme cualquier otra información que esté al alcance de mi mano. Estaré encantada de ayudaros. Y como siempre os recuerdo, nuestra salud es nuestro pasaporte de vida. Apuesta por una belleza mucho más natural y disfruta cuidándote siendo tú misma. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!